Os vengo dejando un vídeo sobre esta carpeta Oxford, es de las de toda la vida las que llevamos al cole de siempre, cartón más bien uno, aquí lo tenéis y anillas de las de siempre, para cerrar y abrir, ahí tenéis, las de toda la vida, un pequeño separador para las hojas y ahí tenéis, espero haberos ayudado con el vídeo.